Nos preparamos para esto, nos preparamos para esto todas nuestras vidas. Es la guerra, es la guerra contra los millones y no la podemos perder. Ustedes serán el pelotón de guerrilla número 43, ¿les quedó claro? Entendido, señor, yo lo entendí. Yo no quiero ir. Bueno, está bien. ¿Va a haber pizza? No hay comida, la comida van a ser ratas. Lo que nos encontremos vamos a comer. ¿Quedó claro? Sí, señor. Hay un helicóptero sobrevolando la zona. Quizás sea de nuestros aliados. ¡Misil! ¡Ay, ay, 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 pequeño! ¡Misil! ¡Misil! Me rebeto en la cara. ¡Ay, ay, 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 Desde aquí pude verlo perfectamente Nuestros aliados explotaron el avión enemigo que no sobrevolaba Ahora tendremos que sobrevivir solos Pero ¿cómo lo haremos? No tenemos a ningún general Esto es mi boleto de salida Nunca quise venir aquí para empezar ¿Cuándo termino todo esto? Yo estaré de pie Y me veré como un héroe de guerra Y no como un criminal que escapó No sé cómo logré sobrevivir a eso Pero sea lo que sea que haya pasado Ese misil va a desfajar Por ahora solamente me queda escapar y esconderme Y al final, aunque no haya hecho nada Cerebre de adiós y héroe de guerra Aquí cayó un pedazo del avión ¡Qué sorpresivo! Preparando bombas, alisando, estallaron 3, 2, 1. No te preocupes, los bombardeos que se escuchan serán temporales, al volver a comenzar, eso creo. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? Lo que tienes ahí atrás. ¿Qué? ¿La ventana? Parece una especie de... ¡Estoy pegado! ¡Ayúdame, sácame! Espérame, espérame, voy, 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 ya te saco, no tengo focos. ¡Ven! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos hacen esto? Nunca hicimos nada para herirnos. ¿Quieres una respuesta corta a eso? No. Aléjate de mí, he pasado por mucho ya. Por favor, no me hagas nada. Ustedes mataron a nuestro líder, a nuestro presidente, y lo pagarán con la vida. Ustedes mataron a nuestro líder, a nuestro líder. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ajete! ¡Qué bien que ya acabamos de comprar esos dos pendejos! Eran los únicos que restaban. ¿No sienten como que hay algo más? ¡Vamos muy lejos! Deberíamos meterle turbo. Un turbo bueno, ¿no? ¡Rápido, corran! ¡Hay que acabar contra ellos! ¡Sí! ¡Era una trampa! ¡Aquí no hay nadie! Todo ese tiempo fue un engaño. Deberíamos volver a la central. Tienes razón. No puedo creer que nos hayan engañado de esta forma. No importa. ¡Vámonos de regreso! ¡No! 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 No les importa el medio ambiente. Lo único que les importa es matarnos. ¡Son ellos! ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Hay que matarlos! ¡Sí, se lo merecen! ¡No debieron de haber empezado! ¿Qué es eso? Bueno, que no son tan inteligentes. Tengo sangre en toda mi cabeza. No importa. Vamos a por ellos. No traen equipamiento. Aquí te pondré que será puño limpio, ¿no? ¿Quién dice que no traemos? ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! No. 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 No.